ahora si lo estoy retirando del comal ahora si lo voy a moler hola amigos como estan sean bienvenidos, hoy voy a tostar un poco de café que me trajo mi esposo él fue a una comunidad cercana que se llama San Andrés entonces ahí se da el café y el planta, las frutas como la lima entonces él aprovechó caminar, encontré igual algunas personas con quien platicar entonces aquí yo tengo el café, que tengo ya listo el café, esto lo voy a tostar aquí tengo mi escoba, aquí acostumbramos a ocupar la escoba de palma aquí tengo mi molinito de mano, aquí voy a moler mi café ya cuando esté tostado entonces amigos aquí tengo mi café, aquí ya tengo mi comal de barro pues nosotros aquí acostumbramos a tostar el café en comal de barro así sabe más rico y además no se quema entonces como esto mantiene el calor y ahorita le voy a bajar un poco el calor, el fuego para que se vaya tostando bonito entonces ya aquí lo voy a estar moviendo en lo que estoy tostando el café los invito a que vean como es que mi esposo fue a traer el café hola amigos como están, sean bienvenidos en esta ocasión vine a una comunidad, me encuentro de camino hacia una comunidad que está cerca de mi pueblo aproximadamente pues caminando hace hace uno como dos horas y media hasta esta comunidad antes de llegar a esta comunidad yo tuve que pasar a otra comunidad antes pues este ya estoy cerca, voy a medio camino son como dos horas y media desde el camino para llegar a esta comunidad en esta comunidad encontramos lo que es la caña, el café producen lo que es el tepache en esta comunidad es diferente el clima en mi comunidad es un poquito más fresco esperamos a ver, entramos a ver con quien platicamos que es el monstruo de esta comunidad espero poder encontrar y alguien se presta para platicar la lengua que también se maneja allí es el cuicateco entonces amigos pues yo voy de camino entonces bueno, espero que les guste este video me detuve un poco para enseñarles lo que es el camino como pues lo que es el paisaje que podemos ver aquí por eso me detuve un poco entonces pues yo voy de camino pues bueno, hay que caminar como dos horas y media como les menciono pues bueno, espero llegar y ya seguir el video aquí hay una parte donde ya se alcanza a ver un poco la comunidad es hacia allá donde se alcanza a ver a lo lejos unas casas cual es algo pequeña, no es muy grande van a mi comunidad, cargan sus frutas lo que se da, lo que es mandarina, naranja lo que es la lima, el plátano ellos lo cargan y lo llevan a mi comunidad a venderlo todo este tramo que yo vengo pues ellos también lo van caminando hay una vereda yo vengo sobre una carretera ahorita que es más fácil el acceso que la vereda pues porque la vereda también se usa muy poco no se ha limpiado y está un poco feo pero bueno, entonces yo vengo por todo el camino yo ya me encuentro aquí en la comunidad, en la entrada hay una frase en cuicateco a ver lo que significa, lo que se traduce entonces este, bueno, no es una frase en cuicateco que manejamos el mismo cuicateco el dialecto entonces amigos, espero que les guste este video bueno amigos, aquí me encuentro con unos amigos de San Sebastián Tlacolula, dijeron y bueno, aquí estaban tomando un tepache como les dije, venía diciéndoles en el transcurso del camino pues aquí es muy famoso el tepache y justamente pues me lo encontré y con los amigos estaban degustando antes que yo pues yo venía con el señor ¿cómo se llama usted? mi nombre es Jesús Martínez Cruz ¿usted se dedica a este...? bueno, yo estoy ahorita de comisionado de tesorero municipal de la ciudad esa es de Tlacolula ese es mi suplente de tesorero y ese es el comité organizador de la ciudad de Jaripeo eso es lo que organizo en la fiesta de Samaxanta el Jaripeo de Samaxanta es que bueno, miren amigos pues yo me encontré a estas personas es parte de nuestra comunidad, de nuestra cultura aquí vamos a disfrutar de un pequeño tepache ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se llama eso? Con eso fermenta todo. En la mañana nos fuimos a traer caña y ahora en el regreso vamos a traer la fruta. ¿Y cuantos días tarda para fermentar eso? Un día, dos días. O sea, hoy pasado ya debería estar, ¿no? Pasado ya está. Como vieron, compré un poco de café en grano. Como les dije, mi intención era venir a comprar un poco de café. Ya les mostré un poco de lo que es nuestra tradición. Aquí estábamos tomándote un poco de tapachito. De lo que es la caña. Sí, como pueden ver, aquí es como el señor librado. Así como pasa su día. En su pequeña mamá cuando no hay nada que hacer, cuando está descansando, pues él se la pasa aquí su día. Así que me acompaña él y que tengo mi grano de café. Yo casi me estoy retirando de este lugar y ya me voy a mi pueblo para llegar. Sí. Aquí tengo un poco de canela. Pues esto le da un rico sabor al café. Entonces, ahorita que acabe ya de tostar mi café, lo voy a tostar igual y lo voy a moler junto con el café. Entonces, aquí ya cuando el café ya se pone cafecito, es cuando ya suelta el olorcito a café, entonces ya huele a café en tostado. Ahorita que huele bien rico el café en tostado. Huele rico el olorcito. Ah, estoy comiendo un bolis de uva. Entonces, como ven, como siempre, mi hijo me acompaña. Ahí está, estoy sentado en la mesa comiendo un bolis. Lo que ya está listo es también el café. Entonces, aquí ya se tostó mi café. Ahora sí lo estoy retirando del comal. Y ahorita ya voy a dejar que se enfríe un ratito, ya para poder molerlo. Entonces, aquí voy a moler el café. Entonces, como vieron, aquí quedó bien tostadito. Ahora sí lo voy a moler. Entonces, aquí va quedando mi polvito de café. Entonces, ahorita lo voy a dar otra pasada para que quede más finito. La Dulce de Marquina La Dulce de Marquina El café de Marquina Mi esposo me está ayudando a moler el café. en lo que está ayudándome, yo aquí estoy preparando la cena que voy a preparar una salsita de huevo con guajillo aquí tengo un guajillo, la cebollita, ajo y aquí tengo el tomate, una vez que ya tengo tostado el chile ya lo voy a remojar aquí junto con el tomate en este video quise compartirles como fui a traer ese café entonces también como ven aquí estoy molirando a mi esposa el moreno es un poco pesado, ya de girar el molino entonces aquí estoy apoyando mientras ella está preparando la cena como mencionó entonces aquí ya puse mi ollita para que ponga yo un cafecito y vamos a probar este rico cafecito que tostamos entonces ahí ya igual ahorita ya voy a preparar la cena ¿Se queda ya bien? Si quieres hacer uno la segunda pasada De hecho pues la primera pasada no quedó tan fino Entonces aquí ya tengo avanzado un poco con el café entonces ya igual mi olla ya empezó a hervir entonces ya le voy a poner un poco de café, del polvito Aquí tengo mi ollita, le voy a poner azúcar también le voy a poner el polvito de café Entonces para esta olla yo le pongo una cucharadita y media de polvo de café ¡Vamos a la cucharadita y media de café! ¡Cuánto va aете! ¡Vamos a la chuprita! ¡Vamos a la chuprita, del polvo de café y de café! Bueno amigos, pues ya estamos aquí A punto de cenar Aquí está mi hijo, mi esposa Y aquí está el cafecito que parece ahora Así que se presentó el día de hoy El kirchner se murió Ya se puso a hervir Y pues bueno, a cenar ¿También quieres? ¿Verdad? Sí Entonces este Así es el video del día de hoy De cómo se prepara el café aquí También se da aquí en la localidad Pero se da diferente Y muy poco Entonces bueno, en la localidad que yo fui Pues se da un poco más De hecho ellos venen por tanto Venen bastante Entonces bueno, yo conseguí un... Traje un poco nada más Lo que ocupa mi esposa Entonces bueno, yo aquí me despido Y espero que les haya gustado este video amigos Bueno amigos, pues yo espero que les haya gustado Igual este, pues aquí ya terminamos de moler el café Y nos apoyamos entre los dos Entonces pues yo igual les agradezco a todos ustedes Por apoyarme en mis videos Y por acompañarme al final de este video Pues más que nada Dios los bendiga Y nos vemos en el próximo video Gracias Adiós 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 Gracias.